Escuchar a Pedro es recordar y contar una crónica que ha sido tejida por los hilos de la amistad fraterna y por compartir una misma lucha que ahora que presentamos el libro de Pedro Costa vuelve a adquirir una relevancia que voy a llamar de entrada dramática. Lo presentamos cuando faltan apenas ya unas fechas para concluir el meeting de Glasgow. La opinión pública se ha ido adaptando, ha domiciliado una mirada sobre el mundo y ha perdido su inocencia. Aquel Limits to Growth que comentaba antes Alejandro del informe del Club Roma fue la primera llamada que aceleraba las perspectivas de valoración del planeta. No se hablaba del planeta más que en el contexto de lo que podríamos llamar astrónomos y familia. Ahora el planeta pasaba a ser el territorio de reflexión, de geógrafos, de economistas, de antropólogos, de políticos y comenzaba a cubrirse de un aura roja como la de Marte, señalando el peligro. Ya abandonamos aquella inocencia que terminó siendo bucólica y comenzamos incluso a tener miedo. Vivimos tiempos de riesgo. Ulrich Beck, que tuve la oportunidad de conocer repetidas veces, hablaba de esa sociología de riesgo. Estamos ante un momento histórico en el que los límites se pueden ya identificar. Allá por el año 21, hace un siglo, Max Weber escribía uno de sus textos póstumos que tituló Capitalismos als civilización. Capitalismo como civilización corregía, el gran lector de Marx, corregía aquella perspectiva que asociaba al capitalismo a un modo de producción. ¿Y cuántas veces se ha hecho la exégesis del capital en estos términos? Max Weber avanzaba y cambiaba la perspectiva del análisis. No solo es un modo de producción, sino que a su vez es el punto de arranque de un modelo civilizatorio. Intelectuales del ámbito berlinés de las dos primeras décadas, Simmel, entre ellos, retomaba esa perspectiva. Ha citado Pedro antes a Tujel, y en una noche, Tujel, Manuel Castells y yo, contaba cómo el mismo año aparece el texto de Daniel Bell, Post-Industrial-Post-Industrial-Society y el texto de Tujel de Société Post-Industrial. Ninguno de los dos había hablado sobre el argumento. París y Harvard eran sedes a distancia donde cristalizaba la misma reflexión. Tras el 68 comenzaba una nueva forma de lo que ellos llamaban Sociedad Capitalista, que en términos de una semántica adaptada llamaban Sociedad Post-Industrial, todo se aceleró de una forma impresionante y el crecimiento terminó siendo el concepto estratégico de toda la economía. Hoy, yo personalmente tengo miedo. El riesgo del que hablaba Ulrich Beck, hoy está sobre la mesa. No tenemos perspectiva. Nadie podría ahora dibujar cómo será el mundo en el año 2050, por ejemplo. Nadie de nosotros. El cartógrafo de turno siempre se atrevía a decir ¡Voilá! Será así. Las intensidades demográficas son terriblemente preocupantes. Miren que en el siglo XX han ocurrido hechos de una importancia tremenda. Guerras mundiales, gulags y campos de concentración y exterminio, Hiroshima y Nagasaki, genocidios. Pero desde el punto de vista de la historia humana, el hecho más importante del siglo XX ha sido que la población se ha multiplicado por 3.4. En 1900 éramos 1.500 millones de habitantes después de miles de años de historia humana y en este momento seremos los 7.850 millones. Como ustedes saben, no es una ciencia exacta. Amigo Arbel Ebrard habla precisamente de que cualquier extrapolación es hipotética. El otro día leía en Economist que Nigeria puede en el año antes de terminar el siglo tener tanta población como en Europa. Superará los 480 millones de habitantes. Esta que podríamos llamar mediación democrática no oculta algo que sería la construcción de una lógica del tiempo y de una lógica de la historia que decía Kant que el punto de vista de la historia humana. Para que el mundo termine siendo moral. La exigencia de unas condiciones que permitan decir, reconocer que el mundo juega a favor de la humanidad. Hoy juega en contra. Marx nos decía que el punto de partida, ya en los textos del 57, es partir de un concepto fuerte de humanidad. Un concepto fuerte de humanidad. No un concepto funcional de humanidad. Hoy nos falta, carecemos, un mundo a la deriva. Nos ha tocado vivir una época la más acelerada de todas las épocas. Marx dirió, decía aquello de que la revolución antropológica más importante de nuestro tiempo es la domiciliación de la dita esra, todo pasa rápido y no regresa. Y los procesos tal como se producen, terminarán precisamente llevándonos a una evidencia, a una situación que ya es dramática. Porque si algo acompaña ese proceso de complejidades nuevas, es la absoluta falta de governance. Naciones Unidas, me gusta ver a Guterres como habla con ese tono enfadado, triste, cuando la gente, en alguna de las de los grupos de trabajo americanos, los de Naciones Unidas y demás, siguen pidiendo que ojalá las Naciones Unidas se convirtieran a una gran agencia de medio ambiente. Yo no estoy de acuerdo. La complejidad del mundo hoy está gobernada por ese consejo de administración no elegido, configurado, construido, constituido por las grandes corporations. De nuevo, los intereses contra la humanidad. Estamos en una situación en la que la neutralidad no tiene espacio. No podemos ser neutrales. No hay espacio para la neutralidad. Y hoy que me reúne el nuevo libro de Pedro Costa es más que un ejemplo, es un admirable ejemplo de reflexión, de lucha, de jugaje, de estar allí en todas las barricadas que son necesarias para defender por una parte la tierra, con mayúscula, y la humanidad, que son consonantes, correlativas. Muchas veces, por tus amigos, Alejandro, sacamos sobre la mesa que el texto del Césenó, la sedante y la comida, la tierra en el centro. Esto se escribe en el año 19 de Berlín. La tierra en el centro. Pero ya era difícil comensurado. Los cartógrafos de la tierra se ausentaron. Y los que la soñaron, allí en 26, Freud, cuando escribe en malestar, lanza ese último riso de los riesgos de forma moderna, como dice en carta a Romain Rolland, del año 27. Carta que guardo como un preaviso para tantas situaciones que vienen después. Hoy nosotros tenemos que recuperar precisamente esa insuficiencia. La falta de liderazgo cosmopolita obliga a defender las causas más que nunca. Hoy ya no podemos jugar. Las ausencias como Rusia, como China, por ejemplo, especialmente China, que mientras se celebra la conferencia de Glasgow, el meeting de Glasgow, PIN tiene, hace público, su programa para el desarrollo de China de los próximos años. Paratógicamente, ese gesto es como decir que no jugamos la misma causa y aquí todavía se defienden las autonomías de países potencias que están más interesadas por resolver de una forma pragmática su concepto de la Tierra y de la humanidad. Va a ser un texto muy, muy importante, y me auguro que así sea, en el sentido de que un mapa de todos los problemas está perfectamente reunido en el manual crítico en el manual crítico en el manual crítico que ha escrito Costa. Yo admiro tanto a Pedro porque es un trabajador, un intelectual, un maestro que sabe establecer jerarquías, sabe establecer prioridades, y su testimonio supera las expectativas que ya a cierta edad la libido se fatía un poco y no sé de dónde saca a Pedro esa constancia por ocupar el lugar de la lucha. Es un asunto de generosidad maravillosa. Encontraremos al final ese lugar, pero para ello, pienso que este texto, este manual, recordamos, recuerdo una mañana tomando el café con leche allí en la soleada plaza de Romea cuando me sacó un cuaderno en el que constaba el listado de sus obras completas. Y yo, que no soy un tímido, dije, Pedro, pero ¿a dónde vamos? Esto parece la biblioteca del Sur Banípar, aquí. Y todavía no la he puesto sobre la mesa, pero Pedro te confunde por su generosidad. Aquellos trenes, dejar un tren como hacía Tolstoy para subirse a otro era la forma de recorrer ese maravilloso país de Rusia del norte al sur. Siempre llegamos al final a Odessa, donde un amigo nos dice, ese lugar donde mejor se fraterniza del mundo. Quizás al final del camino uno fraterniza mejor que al comienzo. Uno es bisoño cuando comienza y otro ya va durando, asumiendo esa complejidad. Yo solo quería decir gracias, felicitación y hacer público también nuestro compromiso para que exista una tierra donde podamos todos habitar y ser simplemente humanos. El último texto de Jean-Luc Nancy, era un politólogo francés que acaba de morir hace unos meses, decía su texto humanos, solo humanos, pero humanos en ser. Y creo que la obra de Pedro Costa nos invita precisamente a hacer más y más fehaciente ese espacio de compromisos. Y aquí hay un ejemplo con el que termino que el engagement, el compromiso debe estar respondido también. Por eso que este manual significa el trabajo de un intelectual. Pedro es un intelectual. A la entrada al Virbeck College de la Universidad de Londres, reconocido hoy como la mejor institución en el campo de la social science, de las ciencias sociales, está escrito «Thinking through mapping», «Thinking through mapping», pensar a través de los mapas. Tú eres un gran cartógrafo, Pedro, y has construido esos mapas, incluido el de Benidorm. Y a mí me ha encantado que citara a Mario, porque con Mario he tenido noches maravillosas. Era de todera, no te olvides. No te olvides. Pero que ponía el ejemplo de la distopía de Benidorm como un ejemplo que podía… Y así encerramos a todos los ingleses en una bahía y nos dedicamos y el resto nos lo quedamos nosotros. Era de un cachondeo total cuando hablaba así, ¿sabes? Pero es que esa historia de Benidorm que planteaba Mario, que recordaba ahora en el manifiesto de Benidorm, era toda una forma gañarga, además, de expresar la relación con las cosas. Enhorabuena. Y estar aquí entre amigos, todos vosotros, Miguel Ángel, al que tanto admiro, Pedro, que verlo hoy ha sido, sí, un golpe de emoción, y Álex que nos coordina, y a todos vosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.